Desde luego, entre la salsa, el balé de Salion y la Ángela Carras... A mí no me entra el meneo, que a vosotros me entra el otro leyes. Rockefeller está triste. ¿Qué tendrá Rockefeller? Ya no aprueba el alpiste y el mijo le repele. No picotea la avena, ni le apetece el trigo. Y aunque da mucha pena de verle chumboñigo, sigue subiendo a escena para estar entre amigos. Busca ansioso un amor, busca ansioso un cariño. Mas para su dolor va con un dictador, un paleto y un niño. Y aunque cuente algún chiste y aunque salga en la tele, Rockefeller está triste. ¿Qué tendrá Rockefeller? Desde luego, Campoamor a su lado. ¡Toma, Moreno! Mire, Morenin, que hoy traigo los hijares con sabor a salsa y le puedo hacer unos tomas de antología. Buenas noches, Rockefeller. Ya que viene esa chorrada ahora. Y es que este es un cretino, no lo encontréis como un poco gelía este últimamente. Yo cabe que me han leído un ser muy tío este. Es que va desde el Museo de Cera. Aquí viene esa tontería y buenas noches. Buenas tontería, yo le he saludado. ¿Y a quién le hace falta su saludo? Pues que tengo yo cara de que me guste su saludo. Buenas noches. Buenas noches. Parece la vecina del cuarto en chancleta faseando al perro. Pero oiga. Nada, ni oiga ni le he hecho. Oiga, oiga, oiga. Con uno negro. No, oiga, Moreno. Pero oiga, pero si es que... Nada. Olvídeme. Está ahí quieto y dime. Tanta chorrada. Le di que sé hacer la pelota a los artistas, que es lo suyo. Es decir, esto es genial, es increíble. Oiga, no se ha gustado muchísimo traerle. Y estaba en el rastro viviendo. Pero qué desagradable y qué... ¡Eh, hombre, cariño! Te con su pelota y yo pondré un poquito de talenta a esta especie de cataplasma televisada, joder, que no me ponen un negro. Menos mal que le ha traído un poco del caribe del meneíto ese. Hay que ver los caderazos que daba la divorciada. No me extraña que se divorciara, se la tendría machacada toda la vida. Y eso no lo pillo yo, vení atrás. Pues haga usted el favor de comer. Cuidado, cuidado, metase usted ese dedo donde le quema, por ejemplo, en la nariz izquierda. Y a mí no me amenace. Si es que somos compañeros, pero... Fíjese si eso lo tradujera en un taco. Somos compañeros. Somos compañeros, que compañeros, usted es mi dictador y yo soy su preso político. ¿Cómo viene hoy? ¿Cómo viene hoy? No sabe ni hablar castellano y dice que habla trece idiomas de chorra. Precidio, lo prepara tres horas de tiro. Y el otro dice, toma, moreno. Pero oiga, yo lo único que le pido es un poquito de amabilidad. ¿Y qué hará por las noches? Oye, ese tono me ha tomado por la ratita presumida este giritonto. Pues no estoy de acuerdo. Tendría que ser usted un poquito más amable conmigo, porque en realidad yo... ¿Qué? ¿Lo dice algún estatuto? ¿Alguna ley? Que el trabajador tenga que ser cariñoso con su patrón. Solo faltaba que después de fichar tuviéramos que ir andando dando besos en los morros a nuestros directores de tojóloga. Porque hay alguno que no se le llega por la panza que tiene. Toma, patronos. Oiga. Pero, Moreceles. ¿Era posible? Es mucho más agradable trabajar en una atmósfera de cariño, de amabilidad. Mire, si usted fuera Ángela Carrasco todavía podía hacer un esfuerzo. Pero es que cada vez que le vea, aunque sea de refilón, es que aunque sea de refilón, bueno, o sea, se me ponen los pelos de gallina. ¿Cómo dice? Déjame en paz. Y no me siente usted de golpe que me hago polvo. O sea, una cosa es que me enfade yo y que me inutilice usted a mí. Pero, bueno, yo que de esta... Es que le he pedido... Pues no me pida nada. No me pido nada. Limítese a estar. Imagínese que es usted la tache de Yola Malvina, coño. ¿Cómo me voy a imaginar yo que soy la tache? Pues con una peluca rubia es usted igual de desagradable. Pues eso no me lo puedo imaginar. Pues imagínese usted que es usted Carrillo y yo general de iglesia, que le tiene que decirles lo que se quiera. O que es usted Felipe y yo González. ¿Pero qué tiene que ver? Es una cosa con otra. ¿Cómo que no? ¿Cómo le va a pedir nada a un hombre a su apellido? Solo de vez en cuando lo utiliza, pero en el caso de González sería demasiado. Toma, Moreno. Me gustaría saber por qué viene usted así. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Que no llevo rayas en los pantalones. Me refiero así de airado. Porque tengo un problema sexual. No se me cachonde, Moreno, que le meto un picotazo en sus miserias. ¡Qué desgracia! Me ha pillado desprevenido. ¿Qué pasa? Que no tengo yo derecho a tener un problema sexual. No lo tienen las macizas de dinastía porque no lo voy a tener yo. Hombre, ¿por qué? Que no se ría. Que no se ría, Moreno, que le apuche a... Perdón, no es mi intención, es que yo de esos bebés a usted no lo imagino. Este es que es tonto. Este lo que tiene es que es meningítico perdido. O sea que no me imagina. No. Ni yo a usted y no me río. Y lo suyo me debe de ser para escogruciarse de la risa. O sea que tiene usted un problema sexual, 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 sexual. ¿Y le puedo yo ayudar? No es tonto lo que es, es un degenerado. Cuando uno enuncia un problema, ¿es para que le ayuden? Pues no, yo no enuncio un problema para que me ayude usted. Sino en señal de protesta. ¿Por qué? Porque cuando las gallinas están en celo, se me tiene de gala. O aquí haciendo el chorro en la tele. O ensayando, ensayando, que no se lo sabe tantos años que está dándole al muñeco y todavía no se lo sabe el desgraciado. Y cuando estoy libre, ya se han puesto morada con los gallos. Y no quieren hacer conmigo ni manitas. Pues anda, que no hay animales, porque le ha cogido usted, no sé, pues una paloma, las palomas, las cuervas. ¿Me han dicho que los erizos son muy cariñosos? ¿Qué pasa que ya los ha probado? Porque me da que usted le da al erizo. Roquefell, es que mire, yo no le puedo tomar en serio. Además, yo le dejo cinco días a la semana libre. Solo es el ensayo del fin, el jueves y viernes, tampoco para tanto. Pero si es que la gallina ya no es lo mismo que antes. Desde que nos entró en el mercado común ha cambiado todo. ¿Por qué? Ahora solo están preocupadas de molgar sus huevos con los comunitarios. Mira, mi arrolla en romper el culo por un huevo maldito. Pues eso sí que no, porque nuestros huevos son como los demás. Siempre tirándose pegotes. Oiga, Roquefell, usted lo que pasa es que no las sabrá conquistar. Estoy arruinado moralmente, físicamente y sentimentalmente moreno. Así que en vista de eso, a mis amiguetes, mis troncos del entre amigos, les voy a reeditar un poema económico que me acabo de inventar para paliar mis penas. Si necesitas dinero para salir de un apuro, porque no tienes un duro desde marzo hasta febrero. Y le debes al casero los últimos cuatro meses, y le debes al lechero las últimas veinte leches. Y hace ya quince años largos que no juega los percebes, porque preguntar su precio te da corte y no te atreves. Si comes sopa de sobre y lechuga congelada, y patatas a lo pobre, y a veces incluso nada. Y si llevas una ropa, un calzado y un reloj, de cuando el Madrid ganó las cinco copas de Europa. Y si vives en un piso de treinta metros cuadrados en el que no caben dos ni aunque estén recién casados, no se te ocurra a un banquero pedir prestado el dinero, porque con los intereses pagas el doble de meses y terminas por diosero. Moraleja, cuidado con la paga, que sigues horchada. Buenas noches. Gracias, tíos. Hasta la próxima semana. A mí la única que me trata un poco mejor, la Javi. Más cerrachas y migas. Quiero asomarme a tus ojos, ser ese suspiro que muere en tu pelo.